San José es cuna del federalismo y San José también es cuna de algo muy importante, que es la idea de progreso de los inmigrantes que llegaron a la Argentina. Hoy podemos decir que probablemente falte mucho tiempo para cumplir ese entrerrío que Urquiza soñó, pero creo que San José está cerca de ese sueño de Urquiza.